Yo te quiero porque eres mi tipo y lo sabes Cuando me pego baila tu ritmo y lo sabes No puedo dejar de tirarte, no No puedo dejar de pensarte, no Y contigo todo me gusta, todo me gusta ¡Wow! ¡Hello! Creo que me voy a enfermar ¡Hello! ¿Cómo está? ¿Cómo está? Voy a preparar un cafecito Ya yo me acabo de tomar un café, en verdad Pero... Too much is never too much Entonces, me voy a preparar uno No va a ser tan fabuloso como el que le preparé hace un tiempo Que les mostré a ustedes Que si no lo han visto, pues les voy a dejar el videíto por acá arriba Para que vayan y vean este vlog Está el comienzo, así que no van a tener que estar como indagando demasiado en el vlog Voy a preparar un fabuloso cappuccino Súper cremosito, rico y sabrosito Pero no tengo la maquinita La maquinita que yo uso para hacer ese café Porque está en casa de Adri Y bueno, eso se quedó allá O sea, he ido otras veces para allá Pero no la he buscado Adri está haciendo unos cafés fabulosos Gracias a lo que yo le enseñé también Besitos Así que nada, yo lo que tengo aquí es leche en polvo Y café Instantánea Eso es todo lo que voy a hacer Aparte que esta leche es súper mala Esta leche es leche de estanidos Y no hace nada de espuma O sea, cero espumita Pero bueno, es café Les digo cómo se hace este café En verdad no tiene nada de ciencia Les presento mi área de cafecitos Aquí está todo lo del café Y aquí está mi pequeño bar Sus vasitos de shot incluidos Y acá también tengo tecito Por el que quiera tomar té en vez de café En verdad no es nada del otro mundo Puede ser algo del otro mundo Si fuese otra leche en vez de esta Lo que pasa es que Hay veces en que yo soy muy floja Y cuando se me acaba la leche No quiero ir al supermercado Solamente a comprarla Entonces la compro En un mini market que tengo aquí abajito Ah, por cierto Todos estos cositos Son vinos que he abierto Obviamente Me gusta el vinillo Bueno, yo qué les estaba diciendo Algo de la leche Ah, ya Que compro la leche que está en el mini market Y la única leche que venden Es una chiquitita de nido Esta por cierto Ay, perdón Esta Y esta no me gusta Pero es la única que hay Allá abajo La única que venden aquí abajito So You know Y nada más le pongo como una cucharadita Será que acerco esto Y nada Le pongo pues una cucharada Más o menos así de café Quizás más Quizás menos Ah bueno Ah bueno Y dos y nueve cucharadas de leche Le pongo Este chocolate que dejó Genesis Cuando estaba aquí viviendo conmigo Lo dejó Y yo lo he usado poquito a poquito Es un chocolate dulce Agarro solo un toquecito nomás Y le hago el agua caliente Lo sirvo como por aquí más o menos Y ahora con esto Hago así Y bueno yo lo endulzo con stevia Pongo cinco gotitas En verdad no conté cuántas gotas eran Por estar hablando Entonces No sé Y eso es todo lo que hago Es como lo más sencillo para mí Para hacer un café con leche Sabe bien Pero no tiene la consistencia Que me encantaría que tuviese Pero igual está rico Sobre todo que el chocolate Le da como su Toquecito Bueno Bueno ahora que nos pusimos cómodos Quiero comentarles Que si Como dice el título del video Me robaron Lo robaron Y fue rumbeando Señores En un lugar igual Bueno o sea De pronto no te vas a esperar Que te vayan a robar Yo estaba bailando Muy feliz Fue en Casa Piedra En unas fiestas que hacen en ese lugar Yo creo que quedo por Bitacura Aquí en Santiago Yo la estaba pasando genial Brutal Estaba bailando así Y estaba hasta abajo Y yo tenía el teléfono en mi bolsito Que es un bolsito que yo siempre cargo de lado Que es el que llevo siempre A todos los lugares A donde voy a rumbear Para tenerlo siempre conmigo Y que no me estén molestando las manos O la cartera O sea O qué sé yo Así que Cuando estoy bailando Siento que Sonó A pesar de que ahí Sonido Y la vibración Y todo el asunto Sentí como que si alguien ¿Sabes? Como que si abrió el cierre Y apenas Apenas Sentí eso Yo bajo Y volteo a ver El bolso Y estaba abierto Pero Mi primera impresión En vez de pronto Subir la cabeza Por si acaso Veía a alguien O qué carrizo ¿Qué pasó? ¿Quién me lo abrió? Me quedé con la cabeza abajo Porque yo dije Oh Fuck Fuck Entonces empecé a revisar Y veo que no está el teléfono Y ahí fue cuando levanto Veo para los lados Así como Y obviamente Un gentío Bailando Alrededor de mí Entonces obviamente No sé qué carrizo fue No vi No tengo la menor idea La cosa es que Me volteo Y digo así como Marico Me robaron el teléfono Y nada Eso fue como un pequeño show Después seguí rumbeando Cada que estaba Yo dije Men ya pasó Ya fue Ya 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 Se intentó llamar Se escribió Y ya habían apagado el teléfono Así que chao La cosa es que Eso fue como a las 3 de la mañana Mentira Como a las 2 y media de la mañana Creo yo No lo sé Y yo llegué a mi casa Como a las 7 de la mañana En verdad Y seguí pasándola bien Y seguí disfrutando Porque yo decía Men es algo material Ya Apenas llegué aquí a la casa Le dije a Erliss O sea Erliss estaba durmiendo así Y le dije Erliss Me robaron el teléfono Y he dicho así Ya El computador No sé cómo lo hizo Pero Vio mi teléfono Lo buscó Y borró todo lo que tenía Lo bloqueó Etcétera Etcétera Y puso la opción Para buscar el teléfono Pero Eso solamente iba a aparecer Si lo llegaban a encender Y pasaron como 3 días Y el teléfono Nunca Como que nunca lo prendieron Creo yo Yo creo que vieron Que mi teléfono Era como cualquier cosa O pensaron que tenía Un teléfono brutal Y me lo robaron por eso Porque ajá O sea el teléfono En verdad no es la gran cosa Así que Primera vez que me roban Aquí en Santiago Pero como ven La vida continuó Yo seguí rumbiando Y llegué a las 7 de la mañana A mi casa Este video va a quedar De pronto un poco chucuto Un poco medio cortado Porque al final Yo quería dejar solamente Este video Para una sola cosa Que era el cumpleaños De Adel El cumpleaños de una amiga Y en ese día Me había como arreglado el cabello Y grabé El como me lo estaba arreglando Y los productos que usé Y todo el asunto Y luego El cumpleaños de Adel Durante ese día Yo me compré Como que el outfit Y también Grabé algunas cositas En el resto De donde fuimos Pero había cosas Que ya no van a estar Porque como les digo Me robaron el teléfono Así que no No van a ver Gran parte De ese vlog Faltaron varios clips Que yo había grabado Con mi teléfono Y no se los voy a poder mostrar Así que Este Eso Me voy a arreglar el cabello Les voy a mostrar Los productos que uso Y después les muestro Algunos clips pequeños En el cumple de Adriana Y bueno Recuerden que si no ando por aquí Pues también me pueden encontrar Por mis redes sociales Que siempre 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 Se les dejo Allá abajo En la cajita de información Esmerialis En todas las redes sociales Eso Disfruten Bienvenidos a todas las personas Que se han suscrito últimamente Muchas gracias Por suscribirse Hoy Es el cumple De Adriana Ustedes ya la conocen Y si no la conocen Es porque no han visto Mis últimos videos Porque en verdad Parece que siguen todos Hoy quise hacer unas ondas Que se vean como un poco más Tipo Más natural Entonces lo que hice Fue que anoche Me lavé el cabello Y me lo Me lo aireé Nada más con el secador Como así Como para que quitarlo Lo húmedo Obviamente me lo peiné Claro Luego me hice una trenza En todo el cabello Y dormí así Y amanecí Tenía que grabarles Desde antes Pero bueno Quedó como Como esto Más o menos Pero en todo el cabello Entonces lo que hice Fue que usé Mi plancha Esta plancha Es súper buena Es una Remington Y con la plancha Solamente me planché Como las raíces Un poquito Acá arriba Me planché un poco más Hasta más abajo Pero de resto Por acá atrás Me planché solamente Como la literal Las raíces Nada más Fíjense que está Como bien Con onditas Pues Voy como a agarrar Pedacitos de cabello E intentaré como Hacer esas onditas Por ahí Ven las onditas Que tiene Estas son las ondas Naturales Que yo tengo Entonces Hago esto Lo dejo como Por 5 segundos Más o menos Y luego bajo Y queda como Más así En fin Seguiré con mi musiquilla Bueno así me quedó el cabello Normalmente aquí atrás Me queda como Esta parte bien lisa Y abajo me salen Como los rulos Entonces A mí me gusta Agarrar pedazos Desde arriba Y Empezar a hacer esto Desde arriba Como para que Desde arriba Se llegue la onda En cambio Cuando me empecé A hacerle el cabello Fíjense que no me hice Como partes Sino que empecé A agarrar Pedazos y ya Listo Y bueno Así es como hago Estas ondas Hay gente que me pregunta ¿Qué es lo que yo uso Para el cabello? En verdad Yo uso puros productos De Natura Yo uso Dos shampoos Y un acondicionador Uso toda la línea Natura Plant Este es el segundo poto Ya se me está acabando En verdad Este que dice Que es revitalización Posquímica Porque obviamente Mi cabello tiene Químicos obviamente Uso el shampoo También de anticaspa No lo uso siempre Pero a veces lo uso Como para editar Cualquier cosa Y uso también El acondicionador De este Y también En la línea Natura Plant Después de que me lavo El cabello Y todo lo de eso Aplico esto Que es un spray Para peinar Este es el pote Y va por acá Más o menos Lo uso siempre 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 Que me voy a desenredar El cabello Y después Que tengo ya esto Sea liso Sea hondas Me aplico Un poquitito De esto Que es un óleo Para nutrir Y dar brillo Al cabello Uso muy 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 poquito No sé cómo se le dice esto Esto es todo lo que uso Y lo aplico Amo Amo El olor de esto No sé qué olor es Pero me encanta Y le doy Primero lo hago Acá en las puntas Y lo que quede Pues Arriba Pero si tú tienes Poquito cabello No se te ocurra Ponértelo arriba Eso es todo lo que aplico Todo es de Natura De la marca Natura Plant Para que sea Amiga Cumpleaños Ya va Ya va que no esté enfocado Ya va Te pasaste Ay el sol queda bonito aquí Maris Sí ¿verdad? Te veo bella Te ves muy cute Cutie 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 No Es lo que yo creo que es Maris ¿Y por qué? Y por qué tenemos la puerta abierta No sé Pero es todo lo que quería Maris Me lo compraste Ay no Gracias Amigo Ya muéstralo Es Cada contar que somos demasiado Creyentes Creyentes en el poder de los cristales Maris Entonces esto es para poner el té Porque ya tomé mucho tecito Y esto Y esto es un aceite Un rolón Un aceite Con la piedra matista Que es la que querías Maris Oh amiga Qué bella Y el bote de agua tan tierna Coño qué horrible La casa está horrible Amo Es una placera Ya Vámonos Ahora sí amiga A mí me los regalos Maris Maris El mod Sí Sí Tengo la regla Ay Adriana Qué fuerte Y la prensa la tengo Pero bueno No sé Que hace un mod Ay Maris Que es un coro Vaya a grabar Es todo It's ok Podemos irnos ya Porque ya está Si te estoy tan activa Que quisieras carrumbear mañana Amiga Hola Hola Andri Test 2019 El lugar aquí Qué marico Qué es la gente Vamos camino Al lugar Super cute Super cute Ay Y se ríe Así como para llorar Le pasé risa nerviosa Es como que espero que esto sea una maleanza No somos maleantes No obviamente Nada más En fin Ya vamos para allá El lugar es super cute No hemos ido Pero las fotos Que sale en Instagram El local Super super lindo Vamos a decir el nombre Porque aquí no nos están patrocinando Pero es nadita mi amor Nada Maris O sea eso está aquí poniendo sus churupis Así es Tampoco tenemos chugar radio Para que nos pague la vaina Exacto Así que nos toca Por eso trabajamos Desenvolver Claro Mujeres independientes Obvio Llegamos al lugar Allí está Adri Tres Muy cool La Adri Supriendo porque no consigue un spot Para tomar su foto Estamos esperando Guacamole Esto se llama sal del amor Y pimienta, americana y sal Ok ¿Se llama sal del amor? Sal del amor Sal del amor Pesina por ahí Vuelve ¿Se llama sal del amor? ¿Cuál? ¿Se llama sal del amor? ¿Qué? Báñala 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 de sal del amor Por favor Le hace falta Guacamole con sal del amor Lo que todas estas niñas necesitan Incluyendo Ajá ¿Cómo te sientes preparado Del guacamole del amor? Buena Estoy super contenta Compartiendo con mis amigos Los más lindísimos y cercanos Mira que rico Salud Salud Y guacamole Y Adri Todavía no he conseguido la perfecta Y bueno Eso ha sido otro video del día de hoy Espero que les haya gustado un montón Espero haber logrado el cometido Que fue el distraerlos Este video yo lo tenía grabado desde hace mucho tiempo Pero justo comenzó todo este suceso que ha pasado acá en Santiago Así que lo paré Y bueno en verdad Creo que yo misma también necesitaba una distracción Necesitaba editar Y bueno espero que haya logrado ese cometido Que es el distraerlos Y que ustedes como Se olviden un poco de toda la rutina El estrés O los problemas de la vida de adulto Y bueno igual yo obviamente Así que eso Espero les haya gustado No olviden suscribirse Ya sé que ustedes me están viendo Pero sin seguirme Así que Danle el botoncito a seguirme Por favor Por favor Pando un beso enorme Y nos vemos entonces Muy prontito Bye Bye